Hola que tal amigos yo soy StarBlack y sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez les traigo unas partidas épicas con el ViperDead Espero y les guste Pero antes de que comencemos no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita No hay nada más que decir, empecemos con las partidas Ok, nos toca contra el jugador AM Ranger Jugador de Ballesta, una partida muy complicada Les voy a explicar como pudimos lograr hacer un buen trabajo con el ViperDead Aquí todavía no sabía que más obtenía el rival Me avienta Valkyria Yo trato de ser muy cauteloso porque no sé todavía que rival me tenga Me avienta una Reina Arquera No tengo ni la menor idea que tenga el rival Luego me sale una Tesla Increíble de locura Digo, bueno, y el rival que me trae, que tiene No lo sé, le avienta un tronco defensivo Y también le avienta un tornado Gente, es muy buena idea Me avienta un jijija Es muy buena idea gente Que cuando la Reina Arquera active su habilidad Aventa el tornado agarrando la torre del rival Para así también generar daño a su torre Y hacer que la Reina Arquera no pueda conectar su torre Aquí le aventamos un montafuete por la línea del lado izquierdo El rival me avienta una Tesla defensiva Que la verdad lo hace bastante bien Y bueno gente, no tengo ni la menor idea que tenga el rival Me pone una Reina Arquera desde la parte de atrás Yo no puedo desaprovechar para aventar un fuete que impacte su torre Matamos a la Reina Arquera Y también hacemos daño en su torre Lo acabamos de hacer estupendamente bien Valkiria por parte del rival De parte de la línea izquierda Yo también le voy a colocar una Valkiria defensiva Y ojo, no me esperaba que me fuera a sacar Esa ballesta No tenía ni la menor idea De que fuera a sacar esa ballesta Ballesta que conecta un poco mi torre Empieza a conectar Duendes defensivos por parte mía Pero un duende gente Y ojo, no hay que subestimar los duendes nunca gente Porque yo creo que de mi mazo Los duendes me ayudan a defender de maravilla Como pegan duro con esas navajas que traen en sus manos Reina Arquera defensiva por parte del rival Me pone a la ballesta por la línea del lado derecho Trato de proteger con Verdugo para que no conecte mi torre Le ciclo el fuete, se lo conectamos Y muy bien gente Acabamos de defender de maravilla Tesla por parte del rival en la parte y medio Espíritu eléctrico defensivo Montafaco que pega dos golpes Pero no logramos hacer nada Valkiria defensiva por parte del rival Por la línea izquierda Acompañado de esa ballesta Que empieza a hacer mucho daño Empieza a conectar Y ojo gente Toco con mucha suerte aquí Porque le aviento el cuete A la ballesta Pero ojo Yo pensé nunca pegarle a la Reina Arquera Y sin querer conecto también a su Reina Arquera Acá el rival me pone la ballesta defensiva En la parte y medio Gente aquí el rival me quiere poner ballesta defensiva Obviamente para tratar De que yo empiece a gastar el elixir y el rival con esa ballesta Tratar de matar a mis tropas Me pone Reina Arquera por la línea del lado derecho Mete presión Mete habilidad Le voy a aventar rápidamente un tornado Ahí está el tornado gente Pero me logra conectar un golpe Y ojo Vean ese cuete Conecta el golpe Reina Valkiria que ojo que queda viva ahí Parece que va a conectar Muy bien gente Aviento bastante bien mi Valkiria Para lograr de que no impacte en la torre Y ojo gente Mucha atención con esta partida Porque va a estar súper épica la partida Me mete presión por la línea del lado derecho Mete presión gente Vean metemos cuete Se me viene la Reina Arquera por la línea del lado izquierdo Meto Valkiria La matamos bastante bien Y ojo gente Acabo defendiendo de maravilla Increíble lo que estaba haciendo Locura lo que estaba haciendo el rival Mete mucha presión Yo tengo que tratar de defender Y ojo Esta partida no voy a llegar nunca Cuando jugamos con mazo de ballesta Es imposible llegar a su torre Porque cicla muy rápido Nos cicla bastante bien Como pueden ver La Tesla me la pone Me cicla un cuete Porque se da cuenta Que estoy defendiendo bastante bien Yo también le aviento cuete Pero tengo que tener cuidado Porque me va a poner ahorita mismo Vean Me pone a esa Esa ballesta defensiva Empieza a conectarle Ojo vamos a ver Queda poco tiempo en el rod Me empieza a ciclar cuete Como loco el rival Aviento tornado Para hacer daño en su torre Y ojo Quedan 20 segundos Sigo metiendo presión Meto cuete Vamos a ver Tesla por parte del rival En la parte de en medio Me avienta cuete Ojo Le tengo que aventar un tornado En la parte de arriba Para hacer más daño El rival me avienta tronco Vamos a ver Le voy a aventar cuete Y ojo Me avienta jejejeja Se burla antes Me avienta jejejeja Antes Sin darse cuenta De que me llevo la partida Que partida Pero la cosa no acaba acá Cracks No acaba acá Vean la partida Que les traigo ahorita Es una partida Tremenda Si la anterior estuvo De locos Quiero que vean Esta partida Increíble La manera Ni yo me la creo gente Cuando ando en modo pro Gente Defiendo de una manera Que ni yo Me la creo Ni yo Me la creo Increíble Vean gente Es un mazo De leñador Globo En particular Este mazo Para mi se me hace Muy complicado Aparte Del 2.6 Para el mazo De Valpeder Se sufre mucho Con el La ballesta Con el 2.6 Con mazo De montapuerco Y Tesla Y lanzacuentes También se sufre muchísimo Te empiezan a ganar En terremoto Y bueno Se sufre mucho Pero venga gente Acá nos toca El mazo De leñador Globo Con bolero Que ojo El bolero Defiende muy bien Al montapuerco Y si llega a cruzar Al montapuerco Te invita un tornado Y jamás Jamás llega gente Muy bien Vamos a ver Medienta el rival Dragón infernal Acompañado de cuentes Por la línea Del lado derecho Meto ahí Esos duendes Para tratar de Disraer un poco Al dragón infernal Y le aviento muy fácilmente El cohete Por la línea Del lado derecho Acá vamos defendiendo Bastante bien Dragón infernal Que muere Muy bien Cracks Lo acabamos de hacer De maravilla Buena defensa Hay que tener Mucho cuidado De usar las cartas Porque el rival Por ejemplo Acá me aviento Un bolero Defensivo Por la parte Del lado izquierdo Para empezar A generar elixir Y tratar de dar Un push completo Yo también Le aviento un verdugo Desde la parte de atrás Para así tratar De ir generando También elixir Y tratar De defender Y poder Contragolpear O ir haciendo Un poco de daño Con el montapuerco Al menos que pegue una vez O incluso Con el tronco Ir sumando daño Porque es muy difícil Llegar Muy difícil Llegar a su torre Porque Porque tiene el tornado Y tiene el bolero Le avienta Dragón infernal En la parte Del lado izquierdo Defiendo con duendes Para que no me mate El redugo Barbaril Defensivo Por parte del rival Lo acaba de hacer Bastante bien Queda vivo ahí El dragón infernal Tronco para ciclar Y le aviento A 40 G Hay que tener Muy bien Estar muy concentrado Con ese tipo de partida Porque un error Te cuesta la partida Y ojo Hay que tener Mucho en cuenta Esto gente No sé Díganmelo en el chat Pero no sé ustedes Desde que Al globo Lo nerfearon O lo ajustaron El globo Leñador Cuando el globo Trae furia Si lo jalas Con el tornado A torre Te pega Y se regresa Ojo eh Ojo con eso Antes El globo Con furia Lo jalabas Hacia la torre Y no se regresaba Ahora Ahora sí Ahora sí No sé por qué Pero sí se regresa Lo he intentado Jualar cuando Tiene furia Y gente Se regresa Hacia la torre No lo puedo jalar Hacia la torre Del rey Me cuesta mucho Trabajo un globo Con furia Jalarlo Porque se regresa Pero bueno gente Muy bien El rival Acá le dejo la torre En 2958 La torre Del lado derecho Se me viene Leñador Acompañado De ese dragón Defensivo Golero En la parte Y medio Esperando el momento Justo para poner Ese verdugo Meto presión Por el montapuerco Por la línea Del lado derecho Bien gente Muy bien gente Que vuelvo entornado Por parte del rival Para tratar De que mi montapuerco No conecte Muy bien Vamos a ver Verdugo defensivo Por parte del rival Tronco Por parte mía Para tratar De hacer un poco Daño Y el barril Me defiende Con barbaril Vamos a ver Después de que me aviente Por la línea Del lado izquierdo Leñador con globo Así que meto presión En la parte y medio Vamos a ver Montapuerco Que no llega A ningún lado Acaba defendiendo De maravilla El rival Pero gente Yo también lo hago bien Defiendo a mi verdugo Queda vivo Esos duendes Que me ayudan Un poco A extraer al dragón Infernal Lo acabamos de hacer De maravilla Meto tronco Para meter presión Y así ciclar Caracas también Y hacer daño A la torre Ojo que se viene Con todo Ese bebé dragón Por la línea Del lado izquierdo Montapuerco Por el lado izquierdo Que tornado Me clava el rival Que tornado Con bolero Me clava el rival Quedan 40 segundos En el reloj El rival Se está dando cuenta De que tiene que llegar A la torre Me está metiendo presión Leñador por línea Del lado izquierdo Vea gente Que defensa Le acabo de clavar Por la línea Del lado izquierdo Se me iba El leñador Meto tornado Con cuete Y adiós Vamos a ver Montapuerco Por la línea Del lado derecho Que no llega A ningún lado Ese bolero Es una muralla Es una defensa Total Ese tornado Que me mienta El rival Para tratar De conectar Su bolero En torre Meto tronco En la parte De la línea Del lado derecho Para hacer más daño Meto un tornado También Vamos a ver Ahí está el tornado Gente Y Que defensa Acabo de meter Me llevo otra partida Por daño Increíble La defensa De locos De locos Bueno cracks Esto no acaba aquí Porque les traigo Otra partida Exquisita Gente Trato de Irles Aclarando un poco De sus dudas Para los que Empiezan a practicar El Viper Depp Y gente Este mazo Es de Reclutas Y es muy defensivo Porque por ejemplo La jaula Del forzudo La jaula Del mamado En la parte Y medio Es muy complicado A veces cruzar Con el montapuerco Tengo que ciclar Muy rápido Y estar muy concentrado Si me trae Puercos reales Es muy difícil Gente Porque cuando te Avientan los puercos reales En la parte Y medio Se van hacia Los dos lados Dos puerquitos Y te logran Conectar Gente Entonces hay que Tener mucho cuidado Aquí lo que Tenemos que hacer Es ir generando Daño También en su torre Y cuando sea posible Aventar un puente En torre Y ojo Acá se me viene El puerco Por la otra línea Es muy fácil Defender Esos puercos Cuando te lo avientan Por la misma línea En este caso Me los aventó Por la misma línea Y ojo No tengo tronco Pero cuando tengo tronco Defiendo con Valkyria Acompañado de tronco Y esos puercos No pegan ninguno No conectan ninguno Si acaso A veces se logra Colar un puerquito Por ahí Pero Defendemos con Valkyria y tronco Muy bien gente Acá el montapuente Se le escapa al rival Logra pegar otro golpe Le dejamos la torre En 3045 de vida Lo acabamos haciendo Bastante bien Y vean En eso les digo Tenemos que ir Generando daño Hacer daño a su torre Me mete un príncipe oscuro Desde la parte de atrás Se viene con todo Y ojo Y ojo Que no tengo nada Para defender eso Tengo que ventarle ahorita Un tronco Para ciclar a la Valkyria Vamos a ver Vamos a ver Que se viene Por la línea En el lado izquierdo Ahí está el tronco Por parte mía Para tratar de ciclar Esa Valkyria Pero gente No le aviento a la Valkyria Le defiendo con Y lo acabamos haciendo De maravilla Gente No Cuando si le vamos a defender Con duendes Ese tipo de mazo Vean Se viene con todo La máquina Defendemos con tornado Acaba haciéndole Bastante daño A mi Valkyria Pero logramos defender ¿Por qué hice eso? Porque no tenía Mi tronco ahí En ciclo Entonces por eso Agarramos Ponemos la Valkyria Y jalamos con tornado Para tratar de que no conecte Mucho torre Le aviento un cohete Hago más daño En su torre Del lado derecho La dejamos en 2338 De vida Mete el rival Presión por la línea Del lado derecho Sabe que Me quemé 6 de elixir Por eso me mete presión Defiendo con mi Valkyria Por la línea Del lado derecho Pero ojo Vean No me había dado cuenta Que mi Valkyria Que mi Valkyria Por un motivo No resistió Me la logran matar Y vean Vean Como me dejan Mi torre Me avientan flechas Me deja la torre 1645 de vida 1645 de vida Y cuando aviento Y cuando aviento mis duendes Me avientan flechas Un peli tremendo Que me clavó el rival Que dejó mi torre Muy tocada Estoy vivo de milagro Máquina en la parte de en medio Empieza a hacer mucho daño Cuercos también Que empiezan a conectar Flecha por parte del rival Defiendo como puedo Esa máquina Que empieza a hacer un poco de daño La jalo con el tornado Para la línea Del lado derecho Ya que por mi otra torre Tengo más Tengo más Vida Entonces A veces yo prefiero Que si una torre Tiene menos vida Si es probable Jalar a una torre Con el tornado A una tropa Con el tornado Mejor la jalo Para el otro lado Ok Aquí los zap Los zapis Me iban a conectar Pero el verdugo Raspa Raspa Y logra defender Bastante Puercos Los dos puercos En la parte de en medio Un tornadazo Que clavo Jaula del mamado En la parte de en medio Pega el puerco Ojo Muy bien gente Hago mucho daño Y ojo con el verdugo Ojo con el verdugo Valkiria Pega el verdugo Y la valquiria Y nos llevamos La partida Bueno cracks Espero les haya gustado Las partidas Estuvieron increíbles Pero antes de que me vayan No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video Adiós Chau 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 Chau